La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y eso tendrá que ser suficiente Mi nombre es Jane Foster Y esta es la historia de mi muerte Pero vayan sabiendo que esto no terminará Cuando Jane Foster levantó el martillo mágico Mjolnir Se había transformado en la diosa del trueno La poderosa Thor Sus enemigos eran muchos Mientras Asgard se sumergía en el caos Y la guerra amenazaba con extenderse por los diez reinos Pero su más grande batalla Será contra un enemigo más personal El cáncer que está acabando con su forma mortal Malekid y sus aliados Están esparciendo la guerra a través de los diez reinos Forzando a Jane a descuidar su tratamiento Para que Thor pueda defender los reinos Odinson, Doctor Strange, Falcon y Rose Salomon Se unieron en una intervención Y eventualmente convencieron a Thor de dejar su martillo Si ella se transforma solo una vez más No habrá regreso Jane Foster morirá Pero los planes de Malekid liberaron al Mangor La venganza manifestada de un billón de billones de almas masagradas Él destruyó el puerto Arcoiris Y destruyó Asgardia Incluso la madre de todo El padre de todo y Odinson unidos Fueron incapaces de detenerlo Desde su habitación en el hospital Jane escucha el llamado Se necesita a Thor Una vez más Hace varios meses ¿Problemas para dormir, mi Lady? Decía Heimdall Toda mi vida Respondía ella Dormir siempre se siente como morir para mí Y en lo que a mí respecta Ya he tenido suficiente de ambos Suena más como una Asgardiana cada día, senadora Pero ni siquiera los dioses pueden evitar el sueño Ya sea la variedad temporal o la permanente No te veo dormir, Heimdall Y preferiría no verla morir, Lady Jane En su condición Jane la interrumpe Mi condición es incierta E imagino que ambos sabemos por qué Tengo una voz en mi cabeza, Heimdall No te insultaré mintiendo sobre lo que quiero que haga Solo envíame ahí Antes de que entre en razón Eres una senadora en el Congreso de los Mundos, Jane Foster El Bifrost está a tu servicio Que los dioses estén contigo Pensé que quizá Habrías estado mucho mejor Si ellos nunca hubieran estado El Bifrost la había teletransportado frente al Mjolnir Ella lo miraba por unos segundos mientras decía Siempre debe haber un Thor Mientras empuñaba el martillo El poder corría por todo su cuerpo Quienquiera que levante este martillo Si es digno Debe poseer el poder de Thor En la actualidad Jane intentaba detener a Mangog Con ayuda del Mjolnir Logra mandarlo a volar a una estatua esculpida en oro El ataque es tal Que logra derretir la estatua en instantes Cayendo todo en Mangog Jane muy débil decía El Mangog Ahora veo por qué todos le temen a este tipo He encarado al Destructor A Warthor Al Fénix Incluso al mismísimo padre de todo Pero nunca he sentido tal poder Tal ira Esperemos que esa estatua derretida lo detenga un poco Eso no lo detendrá por mucho Decía Odin Nada puede detener a Mangog Ni siquiera Thor Ni siquiera nuestras muertes Odin continuaba Aunque eres bienvenida a morir intentándolo Ladrona de martillos Jane contestaba Eso lo detendrá lo suficiente Odin Asgard ya vuela rumbo al sol Tú y el resto de los dioses deben evacuar de inmediato Lady Freyja interviene ¿Y dejaré enfrentar al Mangog tú sola? No Escúchame Thor Te hará pedazos Refiriéndose a Lady Freyja Jane decía Los guerreros de Asgard fueron derrotados El puente arcoiris fue destruido El padre de todos se desangra como colador tuerto Thor es la única esperanza Ahora pongan a los dioses a salvo Mientras hago tiempo Una voz a lo lejos decía que no Tú Tú no debes estar aquí ¿Qué hiciste? Odinson Ahora no es el momento Decía Jane Te estás asesinando tú misma ¿Cómo pudiste? Odin sorprendido pregunta ¿Qué está pasando? El Mangog nuevamente estaba de pie Freyja ¡Ve! Freyja desesperada decía No te dejaré sola contra esto No te condenaré a una muerte segura No después de todo lo que has Jane la interrumpe El mundo los necesita más que a un Thor Necesitamos dioses en quienes creer Diles eso Diles a todo Asgard Diles que es hora de ganarse el regalo Que les han dado a todos Mangog embestía con fuerza brutal a Jane Lady Freyja no podía creerlo En vista de la situación Ordena a todos los Asgardianos ir a los botes Thor desesperado quería ayudarla Lady Freyja decía a los guardias Que arrastren a su hijo Y que lo lleven a uno de los botes Tú peleas por ellos Pero tú eres un atiosa de todo ¿O no? Tú eres totalmente un monstruo Tú no crees eso Lo veo en tus ojos Golpeándola contra una pared Mangog decía Tú los odias también en el fondo de tu corazón Sabes que merecen esto Ellos se merecen todo lo que les he dado Cada herida Cada rueda Cada tormento Cada sangrienta bendición y santo horror Cada agonía Cada dulce agustioso y bendecida muerte Jane intentaba esquivar sus golpes He odiado a los dioses más que a cualquiera Porque sé que ellos nos fallan a todos cuando más lo necesitamos Pero ellos nos han salvado también Incluso cuando no lo merecemos Y ahora es mi momento de devolverles el favor Mientras la manda a volar decía No tienes que matarlos Es por eso que existo Todo lo que tienes que hacer es ceder a ese odio El odio que sabes que es justo y correcto Y hacerte a un lado Thor llena de ira volvía con su martillo No puedo hacer eso Pero él no tarda en aplastarla ¿Por qué ser una tonta y desperdiciar tu propia vida? Podrías sacrificarte mil veces Y ellos nunca podrían cambiar Ellos no han cambiado en un millón de veces ¿Por qué? ¿Por qué morir por causa perdida? ¿Por qué morir por los dioses? Jane intentado luchar decía Yo Muero por Tras una serie de recuerdos Logra dar un puñetazo a Mangok Levantándolo a él mismo decía Yo muero por amor Mangok Tú mueres por nada más que odio Es por eso que pierdes Levantándolo Jane con todas sus fuerzas lo manda a volar al sol Odin al ver esto dice Ella Lanzó al Mangok al sol ¿Por qué no pensé en eso? Tras esto Lady Freja pensaba que todos estaban a salvo Que los dioses bendigan a Thor Decía ella No tienes ni idea de lo que ha hecho Ella se condenó a sí misma Debemos detenerla Debemos volver y De repente un bote de los asgardianos Es destruido hasta hacerse añicos por Mangok Este con toda su ira ataca a Jane Lady Freja no podía creerlo El Mangok seguía con vida Decía Ordena a todos los afectados nadar a otros botes para lograr salvarse Mientras que Mangok asfixiaba a Thor ¿Tanto anhelas ser un dios? Muy bien Puedes morir como uno Jane casi sin fuerzas decía Ese era el plan Y ataca a Mangok Pero no me iré sola Thor se unía a la pelea Y tampoco matará a Sola Odinson Sal de aquí Estamos muy cerca del sol Las guardias se consumen llamas Decía Jane Eso no detendrá al Mangok Y tampoco detendrá al dios del trueno Otro golpe a lo lejos los manda a volar a ambos Nada detiene al Mangok Ni los dioses en todo el cielo y el infierno Ni los padres ni madres en todo Ni una espada o hecha o martillo Ni magia Ni el trueno Ni siquiera Thor El Mangok estaba lleno de ira Jane nota que a su alrededor está lleno de correas Yo te creo Envuelve el Mjolnir con todas ellas Y lo lanza a Mangok Estas correas fueron forjadas en los elfos de Nira Belir Para atar al monstruo Fenris Wolf hasta el día del Ragnarok Veamos como le queda al Mangok No soy un perro mujer Yo soy el juicio final Yo soy el castigo de todos los dioses Soy el único que puede salvar al universo de la divina ruina Jane contestaba Al final No era una diosa Era una mortal Llamada Jane Una mujer que lo dio todo Con tal de detenerte Recuerda eso Vuela de mi verdad, mi amiga Vuela como la poderosa tormenta que eres Jane lanza el Mjolnir al espacio Y a la vez Este llevaba a Mangok envuelto en las correas forjadas Dirigiéndose al sol Odinson la intentaba detener ¿Qué? ¿Acaso tú solo lo hiciste? ¿Tú lo tiraste? ¿Al sol? ¿Tú? ¿Tú mataste al Mjolnir? ¿Tú? ¿Tú solo lo mataste? Jane contestaba Lo sé Pero Tú te transformarás ahora Y no puedes No sobrevivirás otra Decía Odinson Lo sé Sé exactamente lo que he hecho Nuevamente Odinson intervenía Nosotros Podemos llegar a los coranderos Pero ella lo interrumpe No hay tiempo para eso No es que importara Aunque hubiera Odinson la miraba No Esto no puede terminar así Jane Esto no puede terminar así Jane Foster Necesitamos más tiempo Jane la miraba también No desperdiciamos el poco que nos queda Pero yo Yo no sé qué decir Ella acaricia su rostro Dí adiós Mientras daba el último beso al hijo de Odín El poder de Thor Se retiraba de ella Consumiendo todo el lugar en llamas Una explosión es vista por todos los Asgardianos En el lugar donde estaba Jane y Odinson Eddie Freyja no contenía las lágrimas Quizás Aún haya una oportunidad Una oportunidad de que pudieran salir Antes Odín le decía Sientes lo mismo que yo Freyja El escalofrío de la muerte Un aterrizaje llama la atención de todos Era Odinson Pero él No había podido salvar a Jane No había podido salvar a Jane Gracias por ver el video